Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer, ningún juego se me resiste. Buenas yo, Joe. Yo, what's up, Blanco, what's up? ¿Qué tal, cómo estamos? Aquí andamos, Joe, estoy medio dormido, me acabo de despertar de una siesta de dos días. ¿Tú qué tal? A la puta madre. Bien, estoy aquí en la casa, me habían dicho de andar en la reunión, no sé. Sí, algo me he escuchado, algo de una reunión importante o bla 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 bla. Me dan miedo las reuniones, Joe. Bueno, vente para casa si quieres. Voy, voy para casa, Joe. Wow, me voy a pasar por el Badulake, voy a comprar agua, zumo, vamos a hacer una fiesta. Dale. Venga, nos vemos, Joe. Venga, hasta ahora, Joe, Joe. Wow, ¿qué será esa reunión, Joe? Espero que sea algo bueno. Wow, a lo mejor es que me quieren nombrar, a lo mejor que es que me han visto muy eficaz en la banda y me quieren nombrar jefe. What's up, Movimiento Celeste, Blancos, Joe. Wow, 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 wow. ¿Quiénes están aquí, Disney, Joe? Wow. ¿Este es mago o qué? Nice, no, soy el futuro alcalde, Joe, y tengo que ir vestido como tal, Joe. ¿Cómo que alcalde? ¿Cómo era el eslogan? Eso yo. ¿Usted es alcalde de la ciudad ahora? Soy futuro alcalde, ahora mismo soy futuro alcalde y dentro de poco será alcalde. Wow, Lulita, qué calor, qué calor. Venga, Lulitrazo. Nice. Menos pendejo. Yo también, Joe. Vale, jefe, ¿quieres empezar tú? Vale, de acuerdo. A ver, lo mío es sencillo. Yo llegué aquí con un objetivo y mi objetivo era ayudaros de la misma forma que conocí a Lulita y Lulita me presentó con todos vosotros y hoy más perdidos que un pío con la cabeza de un calvo. Bueno, os ayudé a todos o intenté ayudaros para que tuvierais, bueno, lo que queríais tener, ¿no? Que era una organización y poder hacer golpes y ganar dinero y todas esas cosas. Pero creo que la forma en la que he estado haciendo las cosas o las formas que tengo de hacer las cosas pues no han acabado de convencer en general. Entonces, tomé la decisión, bueno, quería tomar la decisión de apartarme y dejaros a vosotros seguir con la organización como vosotros quisierais, con la organización que quisierais y como quisiéis hacerlo. Bueno, entonces, pues bueno, ayer pasó también una cosa con Ania, la cual, pues bueno, tampoco me gustó por ciertas cosas, de la misma forma que se les dijo a Lulita y a La Parse que no podían estar trabajando con otras personas que tenían organizaciones pues a Ania también se lo dijo, porque me enteré que, bueno, al final el chino le mandó a hacer no sé qué, no sé cuánto, no sé, un follán. Bueno, así es que esa fue un poco la decisión final que sube para dar un paso al lado y separarme de la organización y dejaros a vosotros seguir caminando solos, básicamente. Exactamente, el jefe se va. Yo, bueno, sin el jefe aquí poco tengo que hacer también, con lo cual tengo varias ofertas de trabajo en otras organizaciones y bueno, de hecho me voy a reunir ahora con otra organización aparte y sintiéndolo mucho voy a tener que dejar esta. ¿Qué dices, Ania, Joe? ¿Qué estás hablando? Entonces se va Hugo y se va Ania, los dos jefes, ¿no? Los dos que dan un poquito de seriedad a esto, si no esto va a ser un bacanal, Joe. Y Volkov, bueno, tú te vienes conmigo que tengo que presentarte a unas personas que están interesadas en ti. Entonces, estoy indignada. Esto es muy sencillo, Lolita. Hay veces que las cosas no funcionan y ya está. Es como cuando tú tienes un novio, puede aparecer que sea todo bien, pero después no funcionan las cosas. Es lo que yo sentío por mi parte. Lo que hagan y que si se queden otras organizaciones iguales a vosotras es su problema. Yo llegué aquí con un objetivo y yo me voy de aquí con el objetivo que quería haber cumplido y ya está. Pero vamos a tranquilizarnos, Joe. Vamos a tranquilizarnos, por favor. Aquí hay mucha tensión, Joe. Para empezar, lo que me gustaría más que nada en el mundo es que pase lo que pase, que se solucione, no se solucione, las cosas estén hechas o no, que seamos todos amigos aquí, Joe. Eso no va a cambiar. Me caéis todos muy bien, pero bueno. Es lo mismo que le dije a Ani ayer. Si la gente que se quede aquí, yo aunque esté fuera, voy a seguir ayudándose lo que necesitéis. Es simplemente que creo que no pinto nada aquí en medio, simplemente. Y no me da la sensación de que pinte mucho. Ya está. A ver, Hugo, también te digo, desde mi perspectiva, Joe. Nos has enseñado muchísimo. Has sido una cara muy seria dentro de una organización muy peculiar, porque somos muy peculiares. Si realmente lo que estás buscando es otro tipo de seriedad o gente más plana o tal, pues lo comprendo. Pero de aquí se pueden sacar cosas muy épicas también, Joe. Sí, sí. Por eso mismo lo sé. Y aquí no se acaba nada. Quiero que sigáis con todos. Si es que os estoy dejando que sigáis, yo estoy teniendo mi mano para ayudaros en lo que necesitéis. Pero simplemente quiero que lo llevéis vosotros. No quiero que la gente piense que por ser demasiado serio o lo que sea, estoy aquí jodiendo la organización porque no soy el tipo de perfil que queréis llevar con la organización. Wow, wow. Eso que acabas de decir es un poco... es nuevo en toda esta conversación. Parece que hay alguien que da una sensación de que te estamos echando la culpa de ser demasiado serio o algo así. Y una de las cosas más épicas de esta organización es el contraste de gente muy seria con gente que realmente al final somos serios, metamos la pata, no metamos la pata, somos serios para la cosa que hay que ser serios, pero con nuestra peculiar personalidad, ¿no? Bueno, entonces ya está todo dicho. O sea, por mucho que discutamos, aquí no va a cambiar nada. A mí me da mucha pena, pero bueno, es normal. No, pero a ver, la cosa es, Joe Joe, tú estás con tus movimientos de alcalde que obviamente nadie te va a decir que lo dejes. Obviamente nadie te va a decir que lo dejes. Si tú estás con tus cosas, que joder, tienes que seguir con ellas porque tienes que ser el puto alcalde de la ciudad. Yo, si quieres, le voy a dar un consejo, ¿vale? Se lo daría Roberto también, pero no está aquí. Habla con el chino. Yo, si fuera tú, hablaría con el chino. Simplemente, a veces los caminos se separan y ya está. No hay más. No hay ningún motivo en expresión. Claro, yo sé, yo sé, pero yo quiero saber el motivo exacto por el que se quiere separar. No porque tengamos otros objetivos, porque yo no tengo otros objetivos. Mi objetivo era, eran ustedes, mi objetivo. Yo, sinceramente, lo que no quiero, yo me separo porque no me siento a gusto en general. Eso es lo que yo quiero ir. Y no quiero ser la cabeza de que, la culpa de que todo sea demasiado serio o que todo sea demasiado X, sea yo. Yo, yo. Bueno, yo, sinceramente, Joe, cuando, bueno, ya os habéis ido tú, Ania y Volkov, pues, deberíamos hablar el resto para ver qué hacemos, Joe. Yo no puedo recibir. Sí, yo sabía. Barsa. No, yo no quiero seguir con esto. ¿Y María? Yo tampoco quiero seguir. Pues ya está, Joe. ¿Listo? ¿Listo, entonces? Bueno, si vais a abandonar la casa, me la quedo yo, Joe. Si no estamos todos, no veo mucho sentido que siga la casa, ¿no? A mí es que me está dando mucha pena, Joe. Me está dando mucha pena. Y son cosas que pasan. Venga aquí, Joe, Joe. Vaya. Tranquilo. No, ¿cómo así? Nos volveremos a ver, tranquilo. Wow. Yo he sido muy feliz aquí, Joe. Lo que quiero es que me digáis que no ha sido por mi culpa, Joe. Pues estoy muy agradecida a todos, al jefe sobre todo también, por haberme ayudado tanto. A ti, a todos, cada uno de vosotros. De verdad. Pero que esto no es una despedida, nos volveremos a ver. Así es que si queréis, venir y vamos a repartir la pasta. Pronto. Wow. Ya, levantemos los ánimos. De nada sirve estar mal. Pues que cada uno haga lo suyo y listo. No preocupe, Lolita, que Solita no se va a quedar. Pero bueno. Todo pasa por algo, ¿no? Venga a mis brazos, pendejo. Y no se preocupe que le guiñó el ojito a usted. Usted se va a ir con la otra. Y eso de guiñar el ojo, a ver qué fue. ¿Qué fue? Eso fue muy raro, Joe. Ania, pégame una última vez, por favor, Joe. No, a mí, a mí, por favor, a mí. Lo siento, Lolita. Siento, Volko. Joder, que era así, a mí no era. No, lo siento, Volko. Joder, no pasó nada. Que les vaya muy bien en todo. ¿Oyeron? Igualmente. Caroline. Ya, no se me ponga triste. Estoy muy triste, Joe. Estoy casi más triste. Mira que he cortado con más de 100.000 tías en mi vida. Y esto de verdad te está haciendo más duro. Bueno. Es la segunda vez que corto contigo, Joe. Es una alegría que da gusto. Y una forma de ver las cosas que me gusta mucho también. Wow, muchas gracias, Hugo. Sinceramente, puede ser un buen alcalde. Wow. Que digas eso me anima mucho más. Porque creía que no me iba a votar nadie. Pero puede ser. Seguro que te puede votar. Seguro que te vota gente, joder. Wow. Yo tienes un voto mío, yo te digo. Wow, muchas gracias. Y si necesitas cualquier cosa para la alcaldía, para la postulación, no sé, todas las cosas, anda conmigo. Muchísimas gracias, Hugo. Quiero decirte ya lo último. Sé que ha habido una atracción por tu parte que no... ¿Cómo? Yo quería... Es que no me gustan los tíos, Joe. Pero por esta vez sí que te puedo dar un beso, Joe. Porque sé que es lo que más ilusión te puede hacer en esta vida. Dame un beso. No, 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 Joe, no. Solo por esta vez, Joe. Pero que no necesito un beso. No, Joe, Joe, creo que... No, no somos confundidos. No hace falta un beso. Cuma atracción. No, Joe, Joe. Claro, Joe, Joe, por favor. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. A lo mejor he entendido algo mal, Joe. No sé. A ver, sí. Creo que has entendido un poco mal. Qué cosas, qué haré ahora, Joe. Tendré que ir a hablar con el chino a ver qué ocurre. Aunque me da un poco de cosa. Me gustaría irme con Lolita. Wow, Lolita se ha ido corriendo, Joe. Y María parecía algo enfadada. Como hubo, Joe. Pero, gente, esto es la vida, Joe. Esto es la vida. Si algo me enseñó mi madre. Y mi abuelita, Joe. Y mi bisabuelita. Mi familia dura muchos años, Joe. El caso es que si algo me enseñó es que la vida son cambios. Son cambios de todo tipo. La verdadera familia es la familia de sangre. Todas las demás familias vienen y van. Los amigos vienen y van. Las parejas y el amor vienen y van. Y encontraremos nuevas aventuras, Joe. Aunque para mí esta gente ya son familia. Nunca tendré rencor en nadie. Aunque es normal que se acaben molestos, Joe. Y a Anya la quiero mucho, Joe. No quiero... No quiero que haya ningún tipo de mal rollo con Anya, Joe. Yo la quiero mucho. Anya ha hecho mucho por mí. Siempre la querré. Pase lo que pase. Aunque me pisoteara. Hago directos todos los días. Ven a verme a... Twitch. Twitch, Twitch, Twitch.